Me sienté en la luna, contemplé la tierra, mire tantos pueblos y a tantas estrellas, identificando las velocidades de las vidas diarias, entre tempestades, por unos instantes, retorne a mi nave, después regresé a buscar la clave, ese punto exacto, donde los humanos, se encuentran de pronto, entre los pantanos, se sumerge en diario, en dilemas simples, mientras los marcianos, ni siquiera existen, es una existencia, no reflexionada, la que muchos viven, por ello se hartan. Veo la muralla, y a la Torre Eiffel, allá se ve Alaska, México también. La belleza es tanta, que no le veo el caso, de que los terrestres, se preocupen tanto, si alzan la mirada, dentro de la noche, verán que la luna, no hace reproches. Viendo las estrellas, la podría pasar, sentiría la fuerza. Del polvo estelar, observar humanos, luchar por sus sueños, sería solo uno, entre mil deseos. Un viaje que llegue, hasta el infinito, viendo asteroides, signo de que existo. Durarían los días, lo que dura un año, siendo así por siempre, estaría viajando, recorriendo todo, lo que podría ser. Un viaje que llegue, hasta el finito. Un viaje que llegue, hasta el finito. Un viaje que llegue, hasta el finito. Un viaje que llegue, hasta el finito.